Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves a 10 del 21 de marzo al 19 de abril. Tener una mala relación con un amigo podría afectar tu estado emocional y traer mucha tensión en tu vida. Resuelve lo más pronto esta situación y recupera la armonía emocional y física. Para obtener lo que tú deseas hoy tendrás que trabajar y mucho, pero si te lo propones lo vas a conseguir todo y muy pronto. Tus números de suerte son el 28, el 33 y el 10. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, tu intuición en cuanto al dinero será la correcta, por lo que debes de hacer lo que te dicta la conciencia. Hoy recibes el apoyo de personas que confían en ti y conocen muy bien tus habilidades. El Cosmo sigue dándote la energía necesaria para que emprendas nuevos proyectos, trabajes y logres lo que tú te propongas. Ahí, gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 22, el 8 y el 5. Géminis, pon tu atención en las cosas que realmente es importante en tu vida y deja atrás aquella que despiden de tus propósitos. No pierdas el tiempo, hablando de lo que tú debes hacer y no lo haces. Llévalo a cabo, cuida tu salud. Especialmente, debes tener una dieta rica en fibras y hacer ejercicios diariamente, pero sin excusa. Cuida tu salud y tus números de suerte son el 15, el 6 y el 28. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tomar acción es importante para ti en estos momentos. No dejes que las oportunidades pasen por el lado y tú ni te des por enterada. Confía más en lo que tú puedes hacer por ti. No le tengas miedo a independizarte y tomar las riendas de tu vida en tus manos. Toda actividad en grupo será exitosa. La energía planetaria facilita la comunicación con tu pareja o con tus socios, haciendo cualquier unión una más llevadera y de mucho entendimiento mutuo. Es buen periodo para hacer la paz y pedir perdón. Si este fuera el caso, vivir en completa armonía deberá ser ahora tu meta, pero tienes que cumplirla. Cálmate, vive en paz. Y tus números de suerte son el 3, el 17 y el 2. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Continúa en proceso tu transformación interna. Y es por eso que los astros te recomiendan estar atenta a tus cambios emocionales. No te estanque pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Aprende de tus lecciones pasadas. Saca lo que no sirve de tu vida y continúa tu camino positivamente. Nadie puede contigo. Tú vas a llegar hasta donde te lo propongas. Tus números de suerte son el 20, el 43 y el 7. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Se activa el sector de las amistades y la vida social. El hacer feliz a los demás es tu prioridad en estos momentos. La familia ocupa mucho de tu tiempo, por lo que hacer concepciones, negociar tu tiempo libre, es muy importante para ti. Necesita tu espacio y el descanso que tú te mereces. Tus números de suerte son el 4, el 11 y el 23. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Se te da la oportunidad de que puedas ganar y prosperar en grande en tu sector financiero, en los estudios y en el amor. Tu comunicación será la clave para tu éxito y esto será muy bueno para ti. En el amor no todo será color de rosa. No tomes decisiones importantes por ahora. Relájate y deja que todo fluya. Tus números de suerte son el 3, el 5 y el 16. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Las muchas responsabilidades que tú tienes encima no te dejan disfrutar plenamente de lo que te hace feliz, de lo que te agrada en tu vida. Deja que otros lo hagan por ti. Establece límites, control sobre tu espacio o tiempo. Regálate unas vacaciones para descansar mental y físicamente. Cálmate, que tú puedes ser feliz. Relájate. Y tus números de suerte son el 2, el 5 y el 25. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tus emociones afectan tu manera de pensar y de actuar. Por lo tanto, estarás un tanto indecisa en todo lo que tú lleves a cabo. Concéntrate. En este día de hoy, será difícil para ti en estos momentos. Pero mucho cuidado de cómo te expresas. Ya que puedes herir los sentimientos de personas muy queridas por ti. Sí, cálmate. Lleva tu vida despacio. Sí, tú puedes ser feliz. Adelante. Tus números de suerte son el 8, el 30 y el 2. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Tu familia, tu hogar, sigue siendo tu prioridad en estos momentos. Es importante para ti que reine la paz y la armonía entre aquellos que tú amas. Los niños influyen activamente de una u otra manera en tu vida. Tu creatividad se exalta. Y esto te va a llevar a crear cosas bellas, divertidas, para que todo el que esté a tu alrededor se deleite. Tus números de suerte son el 30, el 22 y el 9. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Los planetas te impulsan hacia ganancias. Y te dan la energía que tú necesitas para salir adelante. En cualquier cosa que tú hagas. En los estudios, en el amor, en los negocios, empleo o sociedad. Donde pongas tu interés y trabajo, ahí llegará tu éxito. Tu familia, sigue siendo tu factor importante a la hora de tomar decisiones sobre tu futuro. Tu respaldo, es ahora y será muy importante para ti. Cuídate, cálmate, que todo lo vas a poder conseguir. Si tú te lo propones, serás feliz. Tus números de suerte son el 10, el 19 y el 27. ¿Te gustó tu horóscopo personal? Suscríbete en este canal, el Gobierno de la Línea Oficial. Compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.